Para colocar en una sola potencia, buscamos estas bases en los amarillos. El 81 lo encontramos justo acá, es 3 elevado a la 4. Y como aparte tiene un exponente 5, lo ponemos aquí afuera, así. Ahora, 729 no está, pero como acá abajo salió 3, significa que 3 multiplicando varias veces, vamos a llegar a ese 729. ¿Cómo ayuda? Acá dice 3 a la 5 da 243, ¿verdad? Así que lo multiplicamos 5 veces. Así que 3 a la 5 es esto, acá como hay 5, entonces todo esto ya sabemos que multiplicando da 243. Si le multiplicamos aparte por otro 3, 243 por 3 da exacto 729, lo que está por acá. O sea, hemos multiplicado el 3 ¿cuántas veces? Entonces, 6 veces, por eso acá es 3 a la 6. Y como hay aparte otro exponente 3 arriba, viene acá así, 3. Ya está. Listo. Ahora, siempre exponente con exponente se multiplican, así que primero acá va la base 3 y 6 por 3, 18. Baja por, baja la base y ahora 4 por 5, 20. Ahora, como son bases iguales, se coloca una sola vez y se suma 18 más 20 sería 38. Respuesta.